Conéctate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo le va? Bienvenidos, estamos en una nueva edición del diario de turismo, día 90 de cuarentena, ya más o menos van como 2 millones de días, si lo ponemos realmente en contexto. Bueno, con actualidad turística, con mucha información, con una noticia realmente impactante en cuanto a lo que es conectividad de nuestro país con la noticia de Latam, pero bueno, un caso que iba a caer en algún momento, dada todas las circunstancias que se fueron generando en este tiempo, pero bueno, Argentina vuelve a perder conectividad y bueno, realmente es un problema y un inconveniente. Empezamos el programa de esta forma, tenemos varias notas nacionales, internacionales, tenemos novedades, tenemos también recomendaciones para lo que va a ser este fin de semana, el Día del Padre. Bueno, tenemos mucho hasta la hora 18. En el diario de turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Como comentábamos hace un ratito, vamos a empezar por la noticia destacada que llegó hace un ratito nada más, hace minutos nada más, Latam Airlines Argentina hace sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga por tiempo indeterminado. Este hecho ha generado la presentación de un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. El impacto que ha tenido la pandemia, COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario en extremo, complejo y no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial. Dejará de volar Latam Airlines Argentina desde y hacia 12 destinos domésticos, Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro, Rivadavia, Río Negro, El Calafate y Ushuaia. Los cuatro destinos internacionales, Estados Unidos, Brasil, Chile y Perú, continúan siendo operados por las otras filiales del grupo. Una vez que se levanten las restricciones dictadas por las autoridades en la emergencia sanitaria y las rutas internacionales de carga de la filial Argentina serán servidas por las otras filiales del grupo. La verdad, lamentamos. La verdad, lamentamos. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Ushes. www.uses.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder, pero hoy, hoy cuidémonos. Viaja mañana. Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo, comunicándote al 0810-222-5216 o escribinos por redes sociales. A esta situación le ganamos entre todos. Yo reprogramo. ¿Y vos? Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Gran Hotel Paraná. Máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad. En pleno microcentro. Corazón de la actividad comercial y turística. Restaurant La Forchette. Alta cocina. Mediterránea. Regional. Pescados de río. Salones de reuniones. Wi-Fi de alta velocidad en todo el hotel. Gimnasio Pilates. Habitaciones con todo el confort. Totalmente remodeladas. TV Smart y nuestra característica. Excelente atención. Urquiza 976. Paraná. Entre ríos. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. En el día de hoy. Una nota que realizamos en esta semana con Javier Muñoz, director de turismo de San Rafael. La escuchamos. Estamos en el diario de turismo y vamos a estar hablando de un destino nacional. Tiene un desarrollo fantástico, con mucha programación, con mucha proyección. Ya hemos hablado hace poquito tiempo con la cámara de turismo de San Rafael. Y ahora estamos con el director de turismo, con Javier Muñoz, a quien le agradecemos el contacto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Francisco. Muy buenas tardes a todos los oyentes. ¿Cómo están? Todo muy bien. Viene un trabajo ya desde hace unos cuantos años, de manera, como decíamos en el comienzo de la nota, muy prolija y con mucha proyección. En este tiempo que se está por abrir actividad turística, están trabajando de una manera intensa. Sí, exactamente. Tal cual lo decís vos desde San Rafael. Desde un momento, cuando todavía no se hablaba de protocolos, que fue en el momento justo que esto se decide a través de un decreto de cierre de la actividad turística, el sector turístico de San Rafael, liderado por la Cámara de Turismo, obvio con el acompañamiento del Estado a través del municipio, a través de la dirección de turismo, se empieza ya a pensar en los protocolos de COVID-19, que hoy ya son muy comunes. Hoy aquellos que les gusta el turismo o aquellos que pueden realizar cualquier actividad saben que para la apertura o para el desenvolvimiento existen ciertos protocolos. En este caso, San Rafael apenas comenzó esto de la cuarentena, automáticamente se puso a trabajar en el sistema de protocolos, por eso salió el San Rafael Estamos Listos, en los cuales empezamos a tomar muy en serio estos protocolos, y de ahí vimos que se fueron desarrollando distintos protocolos a nivel nacional, y la verdad es que nosotros ya estábamos bastante avanzados. En este caso, nos permitió a nosotros, no solamente haber desarrollado un protocolo para la gastronomía, un protocolo para alojamientos, sino que fuimos propiamente a cada una de las actividades que tiene San Rafael, y también teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los emprendimientos, porque sabemos que, ahora si uno mira la hotelería, no es lo mismo un hotel cinco estrellas que un cuatro o unas cabañas. Si bien los protocolos generales son básicos, te dicen el cómo hacer, el qué hacer, pero te dicen el cómo hacerlo. Bueno, en eso se ha trabajado fuertemente, y seguimos trabajando fuertemente entre el sector público y privado, para poder acercarle toda la información a nuestros prestadores turísticos, para, sobre todo lo que decimos nosotros, tenemos una marca muy importante, que es la marca de Santa Fe, el corazón de Mendoza, que siempre ha sido un destino muy serio, muy respetuoso de todas estas actividades, y en este caso tenemos que seguir manteniéndolo. ¿Por qué te digo? Porque le tenemos que brindar la seguridad a aquel turista que venga a San Rafael, que vamos a cumplir todos los protocolos, porque no es solamente para cuidarlo a él, estamos cuidando toda la economía de una región y toda la economía de un país. Entonces tenemos que estar listos. Básicamente en esto estamos trabajando, ya están conformados, en esto te puedo decir que si le hemos pasado a la provincia de Mendoza, aquellos que entienden más o menos el protocolo, saben que para que se active un protocolo sea aprobado, se baja un protocolo de nación, lo propone provincia, y una vez que lo articula provincia, lo decreta, es cuando se aplica a los distintos lugares. Obvio con las adaptaciones habidas en el caso. En este caso San Rafael ha sido líder en la presentación de distintos protocolos, en lo que tiene que ver con turismo aventura, en lo que tiene que ver con turismo de montaña, en las actividades de montaña, en las actividades arbóreas, y en las actividades de agua también, en lo que tiene que ver mucho con la parte de Racing y Catamarán. La verdad que nos sentimos orgullosos porque cuando vemos en este diálogo, han interactuado no solamente gente idónea, gente propietarios de distintos emprendimientos, sino también la Asociación de Guías de San Rafael, los guías profesionales, la Asociación de Guías de Racing, ha interactuado la Cus Roja, ha interactuado la parte de epidemiología del Hospital Chistacó, más la parte de salud del municipio. La verdad que este ha sido un trabajo en conjunto que nos permite a nosotros hoy desnumbrar y saber que tenemos que ir haciendo, también esto es una prueba de error, a ver, uno puede tener todos los protocolos, pero tiene que ver en el momento en que se empiezan a aplicar cómo es el desenvolvimiento. En este caso te puedo decir que San Rafael, bueno, está a la apertura ya del turismo interno dentro de la provincia de Mendoza, en el cual San Rafael ha pedido 15 días más para adaptarse a este turismo interno, comenzando en un primer momento con el turismo propiamente dicho de los sanrafalinos. Un San Rafael para los sanrafalinos, si lo llamamos de alguna u otra manera. Esto nos permite a nosotros que el sector tome cierto ejercicio para el próximo paso es a la apertura a nivel provincial y saber bien el manejo en cuanto a los vouchers, en cuanto a la información para poder llevar un registro, en el caso que se llegue a presentar algún caso de COVID, poder llevar todo el registro para poder detectarlos con quienes han estado, en fin. Todo eso estamos en ese proceso de adaptación. Obvio que esto va a ser con un control muy riguroso por parte del Estado y ya te digo que el sector turístico ha sido el primero en solicitarlo. Es decir, nosotros estamos dispuestos a abrir, pero también estamos dispuestos a conservar una economía local. Vos sabés que en estos casos muchísimos destinos han dado un paso en adelante en habilitar el turismo y después han tenido que retroceder por casos que se han presentado. Bueno, en este caso lo que buscamos nosotros es brindarle todas las garantías de aquellas personas que ingresan a San Rafael, como que ingresan, acá se los va a tratar y vamos a buscarle todas las medidas, no solamente para proteger a la comunidad sanrafalina, no solamente para proteger a los empleados y a los empresarios, sino también a todos los turistas. Y desde ya, haciendo una trazabilidad de todos los recorridos. Es hoy el cambio del destino que ha habido, el cambio en el turismo a nivel nacional e internacional, lo que no hemos tenido que adaptar, pero básicamente es el gran apoyo, es el pensamiento que sale dentro del seno del turismo y lo vamos a cumplir. Estamos en pleno proceso de concientizar también al prestador turístico, porque como te lo dije anteriormente, cuando están los protocolos te dicen qué hacer, pero no el cómo hacerlo. Estamos en el cómo hacerlo hoy día, en cómo se limpian las distintas superficies, cómo es el trato dentro de un hostel, cómo se tendría que dividir, cómo es la limpieza dentro del aluminio, si hay elementos con aluminio, cómo tiene que ver con las áreas comunes, el uso o no de acolchados dentro de un establecimiento. En fin, todas esas son las distintas discusiones que se vienen realizando para lograr el fin último, que es brindar una calidad de servicio y darle la seguridad a todo aquel que viene, que San Rafael es un destino súper profesional. Ya han habilitado todo lo que es bares y restaurantes, que es un tema, digamos, a nivel nacional, candente, porque hay muchos destinos de la Argentina que no pueden avanzar en este sentido. Claro, exactamente. Vos sabés que en esto hay que destacar, primero, la conciencia social que ha tenido San Rafael, que ha permitido que los distintos elementos que forman parte de la economía hayan logrado la apertura. En esto, la comunidad sanrafalina fue muy respetuosa de todas estas medidas que se han adoptado en cuanto al aislamiento. Esto permitió que poco a poco la actividad turística, la actividad económica, fuera creciendo. Hoy te puedo decir que en San Rafael el 90% de la actividad económica está habilitada, obvio, con las distintas medidas, medidas de distanciamiento, con el uso de barbijo, con el ofrecimiento o a disposición de cualquiera del alcohol en gel, con los distanciamientos dentro de los bancos, que fue un tema muy complicado. Y vos sabés que en San Rafael también fue punta, cuando nosotros vimos las noticias de lo que estaba pasando en Buenos Aires, y vimos lo que se había hecho en el Estado, en la Municipalidad de San Rafael, con respecto a los bancos, dijimos, ¡guau! La verdad que estuvimos muy acertados, porque estuvo trabajando muy fuertemente en defensa civil, en el área de salud de la Municipalidad, colocándole filas, con los distanciamientos, ofreciéndoles todas las medidas de higiene a vida y por habla. Bueno, esto ha permitido que hoy la gastronomía en San Rafael esté funcionando a un 50%, con una previa reserva. Empezamos primero, como empezó toda la Argentina, con un sistema de delivery, después con un sistema de takeaway, para hoy decirte que toda la gastronomía en San Rafael está abierta. Es un placer ver la calle, el movimiento que tiene, es un placer ver a la gente, las medidas de distanciamiento, la conciencia que tiene, es un placer ver cómo te atienden desde una barulhería a un kiosco, la gente muy respetuosa con las distancias, con el uso de barbijo. La verdad que muy contentos, y muy contentos porque todas estas medidas y esta conciencia hoy nos han permitido ya prácticamente poder abrir la economía en su conjunto. Nos queda un pequeño paso, que es esto del turismo interno, que es un San Rafael para los sanrafalinos, con unas miras ya para el día 26 de junio, si no hay ningún índice epidemiológico a nivel provincial, poder abrir a la provincia en general para que puedan disfrutar de este clandestino. Y esto coincide también con la posibilidad que se está viendo de que vuelvan los vuelos de cabotaje. Y sumado a esto, le podemos agregar el tema de lo que ha generado en este tiempo Booking, que digamos los viajeros quieren ir en poco tiempo más, y San Rafael es uno de los más elegidos. Exactamente, o sea que esa es la buena noticia. San Rafael está dentro de los primeros lugares en el pensamiento de los turistas, en salir a recorrer. La verdad que eso nos llena de orgullo porque ha costado mucho, mucho trabajo, hay por parte de la historia, de San Rafael te puedo decir más de 30 años, que se viene trabajando sobre la marca de San Rafael, que se viene trabajando sobre las responsabilidades, en las mejoras de los distintos accesos, en la mejora de todos los elementos que tenemos hoy para que se pueda disfrutar el turismo. Y la verdad que nos llena de orgullo que la gente lo tiene presente, San Rafael, sabemos que estamos en ese camino y tenemos que seguir manteniéndolo. Obvio que ya estamos pensando nosotros ya en lo próximo que se viene, siempre lo que le hemos hablado con el sector es decir, a ver, acá en el turismo trabajamos con fechas ciertas. Hoy estas fechas, sabemos que es a partir del 1 de septiembre, si bien que se está hablando que a partir del mes de julio se abriría lo que tiene que ver los vuelos de cabotaje, hoy te puedo decir que a ciencia cierta la fecha es el 1 de septiembre para los vuelos de cabotaje y la fecha cierta para los vuelos internacionales es a partir del mes de diciembre. Es por eso que nosotros buscamos que estemos preparados para cuando llegue ese momento. Lo mismo lo que tiene que ver con el turismo estudiantil. Sabemos que las reservas para estos grupos que pueden venir en el mes de octubre, noviembre y diciembre no se han dado de baja. Entonces también estamos preparándonos para poder recibirlos a estos grupos en un manejo diferencial. Lo que hay que buscar acá y tomar conciencia es la contaminación cruzada, tenemos que ver esa contaminación cruzada. Entonces, bueno, estamos trabajando muy fuertemente para que puedan disfrutar todas las actividades con la mayor de las seguridades. Javier, te agradecemos como siempre el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo. La verdad que como siempre hablar con vos es información pura, concreta y con muy buenos datos. Un placer, Francisco, como siempre escucharte y a todos los oyentes decirle que estamos muy cerca. Rafael está listo, estamos muy cerquita para que puedas venir a visitarnos. Así que esperanos un poquito más. Sabemos que estamos trabajando para ofrecerte lo mejor. Así que, Francisco, un abrazo grande, muchísimas gracias por la comunicación y a tu disposición como siempre. Muchísimas gracias. Escuchábamos a Javier Muñoz, director de turismo de San Rafael en esta nota que habíamos realizado. Bueno, con un destino que siempre está un paso adelante en cuanto a cada uno de los protocolos y todo lo que organiza. Vamos a estar dando recomendaciones. Comentábamos hace un ratito recomendaciones que teníamos, por ejemplo, para el Día del Padre. Si sos de Luján y alrededores, Radicio Campo te invita a celebrar el Día del Padre. con los mejores sabores al horno de barro. Esto es carne al horno de barro con expertos cocineros, productos de nuestra huerta, orgánica certificada, picadas para acompañar el mejor regalo. Todo bajo nuevos protocolos de cuidado e higiene que incluye empanadas de carne, cordero, lechón, costillero, bondiola, con papas y batatas al horno o ensalada fresca de nuestra huerta. También hay una opción vegetariana. Para más informaciones podés contactarte por WhatsApp al 11 3300 9177 compra anticipada hasta el viernes 19 hasta este viernes por mercado pago. Se puede retirar por delivery o también por takeaway en Rodicio Campo. Y también tenemos recomendaciones de la gente Quetec Argentina promociones para el Día del Padre por ejemplo 2 litros de aceite de oliva Quetec extra virgen más un botellón de 3 litros de Malbec o de Cabernet de Roble más un kilo de aceitunas verdes Quetec todo por 1999 pesos. Otra promoción también te contamos cajas de 6 botellas de Malbec o Cabernet joven Atilio Avena más botellón de 3 litros de Quetec Malbec o Cabernet Roble todo por 1400 pesos. Esto es una promoción válida hasta el 20 de junio hasta el 20 de este mes o hasta Agostar Stock. Excelentes precios y te lo llevan a tu casa para consultar pedidos en Mendoza 0261 506 3896 en Rosario 0341 213 3866 en Buenos Aires 11 3630 9553 11 5873 6295 en Instagram lo podés seguir como Ketec guión bajo Gourmet. Vamos a la próxima de las notas que tenemos para nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando de la cadena RC de Hotel con Arturo Cruz director regional de Residentin perdón Residentin que hicimos una nota esta semana la escuchamos. Estamos en el diario de turismo vamos a estar hablando con Arturo Cruz que es de RC de Hotel y vamos a estar hablando de un hotel que inauguró en un momento de pandemia pero que tiene aparte un concepto muy especial como el Residentin le agradecemos el contacto Arturo. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Aquí saludándote agradeciendo mucho la oportunidad de poder hablar con tu auditorio y pues mira sí, contentos de poder estar platicando sobre este producto en medio de la pandemia que es lo que todo el mundo nos dice ¿no? ¿Cómo pudo ser? Podemos decir que fuimos y corrimos con mucha suerte porque después de tener nuestra apertura el 19 de marzo que es después cuando se viene ya el cierre por lo que estamos viviendo hoy el tipo de personas que comenzó o que perduró o que siguió viajando pues eran personas que de alguna forma eran muy afines al estilo de cómo es Residentin ¿no? Que son personas que viajan por larga estancia o que viajan por un periodo prolongado por trabajo y que al final eran de los rubros esenciales que todavía podrían seguir viajando así que ese fue el tipo de, ese es el turismo que hoy tenemos ese es el tipo de huéspedes que hoy tenemos en casa y te podría comentar que la gran diferencia y el por qué se quedan con nosotros es que nosotros estamos ofreciendo y estamos atacando un cliente completamente diferente al de la hotelería tradicional en Residentin Mérida nosotros ofrecemos suites que son suites completamente equipadas que tienen prácticamente todo lo que tú tienes en tu casa en un espacio bastante interesante que son aproximadamente entre más o menos ¿no? 50 metros cuadrados y que de alguna forma esto te ayuda y nos sirve muchísimo para nosotros poder ofrecer al huésped una experiencia diferente otra cosa importante es que hoy con la pandemia por ejemplo nosotros estamos ofreciendo todo lo que son los estándares de mario de internacional en cuanto a lo que son seguridad y en lo que es limpieza pero llevado a un estándar súper alto hoy por hoy todos nuestros asociados tienen su kit de protección personal y también hemos dispuesto por todas las áreas sociales del hotel dispensadores con gel desinfectante de las manos para que los huéspedes lo puedan usar y también te puedo platicar Francisco que las habitaciones no se están limpiando sino hasta después de 24 horas que el último huésped que estuvo hospedado lo ha dejado porque lo dejamos con un sistema que se llama Restore Air que es un sistema que es de tecnología avanzada que trabaja por células de oxidación entonces esto es buenísimo porque te elimina todas las partículas todos los olores contaminantes que pueda haber que tenemos todos los asociados con los procedimientos súper bien adiestrados que ellos saben cómo hacer el manejo de desechos cómo de alguna forma trabajar cuando entran a las habitaciones entonces como que todo esto le da al huésped de Residency una certeza de que está recibiendo un producto realmente con estándares de limpieza para allá después que empecemos con esta nueva realidad los que quieran viajar con su mascota nosotros en Residency somos Pet Friendly ahora solamente tenemos abierto el hotel en Mérida que es el Residency Mérida pero fíjate Francisco que para el primer cuatrimestre del año que viene vamos a tener Residency Cancún y Residency Playa del Carmen todo esto con el gerenciamiento de RCD y los estándares de calidad de una cadena tan reconocida claro yo creo que también otro gran diferencial toda la parte comercial con RCD donde todos vamos a poder trabajar con nuestras agencias de viajes y nuestros operadores también poder hacer capacitaciones RCD Hotels vende, promociona y comercializa y opera estas tres propiedades nosotros debemos de cumplir a carta cabal con cada uno de los estándares de Marriott International Marriott es la primera vez que tiene un hotel en Mérida está llegando por primera vez de la mano de RCD y otro punto así Marriott no tenía la marca Residency en México así que esto también es pues motivo de gran orgullo y es por eso que estamos tan contentos pues de alguna forma poder promocionar este nuevo hotel que va dirigido a un cliente completamente diferente y es que fíjate que nosotros estábamos perdiendo ventas nosotros y los argentinos nos reconocen muy bien por los hoteles Hard Rock de México y del Caribe nos ubican muy bien por Nobu de Miami Beach y también por el hotel único 2087 que está en la Riviera Maya y obviamente pues son hoteles que son pues de gran turismo para hotelería de lujo donde tú vas a encontrar también instalaciones para grandes eventos grupos convenciones incentivos y ahí en ese nicho estamos bárbaros pero estamos como que perdiendo el nicho de ese huésped que es más independiente aquel que viaja solo que anda por su cuenta y es por eso que de alguna forma el grupo estaba buscando un hotel como Residency aparte fíjate que estamos saliendo de la hotelería tradicional del hotel de ciudad porque nosotros ofrecemos suites y nos venimos a competir con las casas y apartamentos particulares que podemos encontrar y que los agentes de viajes no podían promover porque pues al final no vas a promover algo que no estás con la certeza absoluta que le das a un cliente algo que es 100% seguro y con nosotros lo van a poder recomendar y las grandes empresas también van a poder tener a sus altos directivos en nuestro hotel porque al final todo lo que es seguridad higiene diseño todo es estándar de Mario y otra cosa súper importante que también tienes todos los estándares de seguridad post-COVID todas las superficies de las áreas sociales son desinfectadas cada dos horas aparte que tú vas a encontrar dispensadores con gel desinfectante a base de alcohol en las áreas sociales más concurridas de los huéspedes también por protocolo hemos hecho distanciamiento en las mesas en el restaurante donde se sirve el desayuno en lo que es el lobby y en las salitas que nosotros tenemos para estar estoy cumpliendo con mi estándar de Mario International donde nosotros tenemos que hacer reportes diarios de todo cómo se va evaluando y cómo un supervisor va viendo el trabajo y que de alguna forma nos tenemos que asegurar de que le estamos entregando una habitación a nuestro huésped digno de tener una ¿te podría decir Francisco que estamos a nivel hospitalario? Y eso es un diferencial fundamental para la actividad turística Súper importante y otra cosa interesantísima es que el desayuno está incluido en cortesía el wifi está en cortesía hay un wifi donde puedes hacer streaming donde puedes bajar la peli tú puedes hacer tu llamada o tu conferencia cuando estás de viaje o con tu familia yo creo que eso es también muy importante que hace parte de lo que es el diferencial para nosotros poder ofrecer este hotel tan diferente para este huésped que es más independiente que le gusta andar te digo a su aire y para este huésped también lo queremos consentir y te digo que tenemos el servicio de grocery delivery en el hotel ¿no? ahora con la pandemia estamos muy acostumbrados a que llamamos o utilizamos diferentes aplicaciones para que nos traigan las cosas pero el presidencine es algo que ya existía desde antes que es un servicio de hacer las compras del súper tú vas a recepción dejas tu lista o la mandas por chat y ahí tú ya les dices lo que necesitas nosotros lo traemos todo listo cuando regreses de tu paseo o de trabajar que bueno entonces eso es fabuloso porque no pierdes tiempo de tus vacaciones y si no pierdes tiempo de trabajo acá no hay ningún cargo extra es un servicio que nosotros ofrecemos a nuestros huéspedes solamente el huésped paga por lo que pide ¿no? y si alguien está viajando por trabajo pues tenemos dos salones pequeños que se pueden utilizar para hacer presentaciones hacer scouting hacer algún coctelito para huéspedes para clientes que te va muy bien con corporativos y te va también muy bien con el turista que es muy independiente y con aquellas familias que tienen sus cachorritos porque pasa a ser pet friendly estamos simplemente en otro nivel así que junta todos esos diferenciales y al final te hacen que sea residency en algo diferente la verdad que completísimo la información la forma que los contás con tanta pasión para esta forma bien diferente de poder hospedarse de poder disfrutar el destino y tener digamos todos los conceptos y la seguridad te agradecemos muchísimo el contacto no Francisco a ti muchas gracias por tu tiempo gracias por estar en contacto y bueno pues esperamos en Mérida y si no para el año que viene al principio ya sabes residency in Cancún y residency in Pea del Carmen también estaremos a las órdenes muchas gracias gusto un saludo para todos un placer muchísimas gracias Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte volvemos estamos en el diario de turismo diecisiete treinta y siete minutos vamos a a brindar información relacionado con con capacitaciones como hacemos cada semana en Piamonte las capacitaciones para esta semana podés ingresar en www.piamonte.com barra te capacita guión agenda guión seminarios mañana va a haber capacitación de Marruecos después aero ingresa en sitio punto aero punto tour punto ar barra capacitaciones elegí una charla y completa el formulario para registrarte oportunidades update te contamos cuáles son las oportunidades para tus pasajeros va a haber una capacitación de jéssica carrara responsable comercial y alberto ramos director comercial de guamos junto a mercedes comiso ejecutiva comercial de era europa esto va a ser mañana jueves dieciocho a la hora once solvera lleva a cabo junto a destacados tour operadores un ciclo de capacitaciones para agentes de viaje con información y novedades de los destinos y hoteles que representan vamos a estar contando por ejemplo mañana va a haber una capacitación con all season con el producto BIC y Vista Sol Punta Cana Beach Resort a la hora 15 el día 22 va a haber una capacitación con OLA productos Honesta y Palace Resort esto es el lunes 22 y el miércoles 24 también con OLA por los productos BIC BIC Hotels y Vista Sol Punta Cana Beach Resort las capacitaciones que va a realizar Solvera por otro lado Palladium mañana va a realizar una capacitación de Ushuaia Ibiza Beach Hotel más Bless hoteles de la cadena y el martes 23 de junio una capacitación de MAIS eventos y grupos y va a seguir los días posteriores lo vamos a estar contando la semana la semana que viene también tenemos información de Bahía Príncipe sabemos que querés viajar volver a viajar y planear tus vacaciones en el Caribe nosotros hemos pasado estos meses preparando nuestros hoteles para que vuelvas aprovechaste de nuestra bono de nuestro bono flexible con precios únicos e inigualables para viajar a cualquiera de nuestros hoteles en México y República Dominicana poder reservar hasta el 15 de julio y disfrutar de tu estancia en Bahía Príncipe Hotel and Resort desde julio del 2020 hasta el 17 de diciembre del 2021 pueden ingresar en la web de Bahía Príncipe también en la de el diario de turismo punto com puntuar y tener información sobre sobre esta promoción los hoteles que incluye y bueno las restricciones por supuesto en otro orden vamos a tener información por ejemplo de de Aeroeuropa ofrece una muy interesante promoción para viajar a más de 40 destinos a los que llega a la aerolínea con tarifas más flexibles saliendo desde Buenos Aires y desde Córdoba con amplias alternativas de pago en cuotas sin interés es simple la contratación se podrá gestionar a través de la web oficial o a través del call center algunas de las tarifas publicadas a Madrid desde 749 dólares a Amsterdam desde 815 con la novedad de tener la posibilidad de realizar dos cambios sin penalidad hasta siete días antes de la partida tarifas expresadas en dólares estadounidenses así se dice el periodo de compra del primero al 21 de junio del 2020 las alternativas para financiar la compra para todo el mes de junio Visa 3, 6, 12 cuotas sin interés Banco Columbia hasta 9 cuotas Naranja en 6 y 12 cuotas sin interés Macro hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito macro y American Express en 6 cuotas esta es la promoción que tiene hasta dentro de unos días en Europa vamos a la próxima nota que tenemos en el programa de hoy vamos a estar hablando con unas recomendaciones para el día del padre con la gente de Huebelis escuchamos a Facundo Rodríguez estamos en el diario de turismo vamos para el lado de turismo de compras que viene el día del padre y hay muy buenas alternativas en este momento para que los padres tengan muy buenos productos vamos a estar hablando con la gente de Huebelis estamos en contacto con Facundo Rodríguez de marketing de la firma una empresa con muchos años de trayectoria y muy buenos productos le agradecemos el contacto Facundo ¿cómo estás? Hola Francisco ¿cómo estás? saludos a vos y a todos los que estén escuchando Bueno muchísimas gracias Huebelis una empresa con productos relacionados con rugby con hockey también con tiempo libre y tiene una amplitud de productos y muy interesantes para ofrecer en este día del padre Sí, así es como archivos principalmente nos enfocamos en lo que es rugby hockey lo que es running también como dijiste ropa de tiempo libre tratamos de abarcar lo máximo posible para que para que todos consigan algo dentro de de la apertura de productos Huebelis tiene bueno remeras chombas buzos pantalones también de de entrenamiento ropa térmica también accesorios la verdad que dentro de todo tenemos por suerte una amplia variedad como también bolsos y mochilas y contanos un poco qué podemos recomendar para este día del padre para poder ofrecer en este momento bueno mirá este cuento lo que hicimos ahora principalmente por esta promo del día del padre hicimos un 20% de descuento general en toda la página no se necesita cupón ni nada uno entra justamente lo lanzamos ayer esto uno entra y hay un 20% de descuento en general que es acumulable con otras promociones qué bueno qué te quiero decir por ejemplo tenemos una oferta en térmicas negras un 3x2 si vos le aplicás el 20% te queda un 3x2 más un 20% además también tenemos en pelotas la misma promoción 3x2 después tenemos también Jordi Gabardina 2x1 es todo acumulable lo que vos es el precio al momento de pagarse te hace un 20% excelente y además otra cosa que tenemos que estamos bueno implementando ahora para tratarnos de adaptar a toda esta situación virtual que se está viviendo viste que ahora el comercio se está yendo más a lo virtual ofrecemos 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago qué bueno no hay que tener ni viste que Mercado Pago a veces hay que tener una tarjeta especial acá con cualquier compra cualquier tarjeta tenés 3 cuotas sin interés en cualquier producto de la página y hablando un poco de tarjetas y también cuando uno hace un regalo muchas veces está dudando si de determinado producto si lo puede comprar si le va a gustar al homenajeado pero ustedes tienen una solución que han generado hace poquito tiempo como en la gift card exacto sí justamente por eso porque nos pasaba mucho de gente que quería regalar que quería comprar nos preguntaba mucho por el cambio por el modelo entonces generamos ahora lo que es la gift card de diferentes valores que nosotros en la página tiene un valor determinado de rango de 500 pesos pero tranquilamente poniéndonos en contacto se puede hacer del rango que uno pida es cuestión viste de contactarnos le generamos un código y le regala una tarjeta que se manda bien detalladita por mail se manda para la persona y se puede usar también para lo que quieras en la página y también como te digo acumulable con todas las promociones todos los medios de pago y si no hay ningún problema lo lanzamos ahora para el día del padre pero es una opción lo que es la tarjeta de regalo es una opción que está disponible todo el año y es muy interesante fundamentalmente para todo el tiempo pero en especial para este tiempo donde uno no puede no puede estar circulando tiene que quedarse en casa y es una muy buena manera de aunque no pueda haber por ejemplo a su padre poder hacerle este envío exactamente eso es una gran opción es tratar de adaptarse a estos tiempos que se están viviendo y más que nada también va de parte nuestra y también para la gente como decís vos es muy difícil por ahí que hay gente que vive distanciada y no puede ir a ver al padre y llevarle una bolsita con la prenda claro entonces esto es como una opción pensada mucho más ágil vía mail se te llega un código una tarjeta de regalo y uno puede elegir lo que quiera creo que es mucho más didáctico mucho más práctico que por ahí que la bolsita imagínate hacer un cambio en estos tiempos de sí, sí, totalmente es todo un tema es complicado totalmente y hablando un poco hablabas vos recién de la tienda recordanos la tienda de Webelis y también bueno que se pueden incorporar en lo que son las redes sociales de la marca que siempre son están todo el tiempo brindando información y también se generan continuamente sorteos sí, así es bueno primero te digo la página nuestra en la tienda que es www.webelis con doble B larga y doble L como la marca www.webelis-medioshop.com.ar ahí tienen todo lo que es los productos divididos por categoría detallado talle precio también hay una línea de comunicación por whatsapp como mail y un teléfono de línea para todos los gustos ahí del tema del contacto nos gusta siempre más que nada en eso tratar de orientar a la gente y ayudarla en lo que más se pueda ya que bueno esto nos tomó por sorpresa a todos y quizá hay gente que no está tan acostumbrado a la tienda virtual a la compra virtual entonces por eso decidimos tener lo que es los canales de varios canales de atención digamos y muy buen asesoramiento un saludo muchísimas gracias por el contacto con nosotros aquí en el diario de turismo bueno Francisco muchas gracias a vos por el espacio y bueno siempre es un gusto hablar con vos vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 el viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos viaja mañana con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo tenemos recomendaciones para el programa de hoy no pierdas más tiempo con Plus Mar podés comprar tus pasajes online ingresen www.plusmar.com.ar compras rápido fácil cómodo seguro elegí tu próximo destino Plus Mar más de 40 años viajando con vos en la fábrica encontrás productos con un sabor diferente para disfrutar bien familia con amigos siempre ricos y frescos entérate más promociones en www.lafabrica.com.ar también podés llamar al 0810-222-8333 la fábrica compartí algo rico en estos días a veces uno se siente un poco encerrado nosotros te proponemos que puedas liberarte y salir pero salir de los sabores de siempre las hamburgues de cerdo de paladini son perfectas para darle a tus comidas un toque distinto y hacer la mesa familiar más divertida probá los tres sabores original bacon y cheddar y criolla fanbarger de paladini algo nuevo para tu paladar valle de la puerta en 2020 definitivamente quedará en la memoria en el día del padre este año no solo se trata de regalar sino de reconocer en cada uno de ellos la inmensa tarea del día a día por eso la bodega valle de la puerta propone un trío de vinos de distintas líneas para brindar junto a ellos con los mejores vinos en el valle de famatina que produce la puerta alta malbec bonarda precio sugerido 350 pesos la puerta reserva malbec precio sugerido 450 pesos y la puerta gran reserva blen precio sugerido 1200 pesos vamos a la próxima nota que tenemos aquí en el programa nos vamos para santa fe una ciudad que apreciamos mucho como es la ciudad de santa fe tiene un desarrollo turístico interesante pero que fundamentalmente tiene un potencial y estamos con franco varone el presidente del ente de turismo de la ciudad de santa fe a quien le agradecemos el contacto hola francisco como estas gracias a vos por el llamado y por la descripción inicial que hiciste de la ciudad de santa fe bueno la verdad que una ciudad es capital de provincia con un montón de atractivos que nos gustaría empezar a mostrar en el diario de turismo en cuanto a tienen desarrollo y un potencial fantástico en distintos ámbitos de la actividad turística si coincido con lo que decís la ciudad de santa fe tiene un enorme potencial turístico nosotros entendemos que hay una oferta que hay que seguir potenciando en la nueva gestión del intendente Emilio Jatón tenemos la premisa de desarrollar un modelo turístico que obviamente asegure los ingresos económicos y el empleo pero también que tenga una fuerte impronta social que asegure que los santafesinos puedan disfrutar de su ciudad porque sabemos que para que exista turismo también tiene que existir un ciudadano que sea anfitrión y embajador de la ciudad y en ese sentido nosotros entendemos que hay grandes diferenciales que pueden ser muy atractivos para el turismo pero claramente hay que organizarlos y mostrarlos para que el país nos conozca también aparte tienen una historia muy especial a nivel nacional y a partir de eso también se van generando distintos atractivos bueno es así nosotros tenemos una ciudad con un valor histórico cultural muy interesante somos cuna de la constitución nacional tenemos un museo que está a la altura de los mejores museos del mundo que fue inaugurado hace poquitos años y que hoy estamos trabajando para que en el contexto post pandemia podamos acercarlo al turismo entendemos que es un atractivo excepcional porque tiene toda la historia de la constitución nacional los hitos que estuvieron involucrados o sea el origen del país en algún punto tuvo sede acá en la ciudad de Santa Fe y el museo es un lugar ideal para cualquier argentino que quiera conocer cómo fueron esos ese origen que pueda venir a la ciudad de Santa Fe y lo pueda disfrutar y por supuesto también tenemos algo que también se conoce se conoce poquito y es muy atractivo que es la manzana jesuítica de la ciudad de Santa Fe la ciudad de Santa Fe tiene un paso jesuítica un paso jesuita perdón de más de 400 años donde estuvo Bergoglio en su momento como maestrillo trabajando durante dos años bueno y después al convertirse obviamente en papa eso agarró un peso y un volumen mucho más interesante todavía el paso de Borges también por el colegio inmaculada en el periodo donde Bergoglio fue maestrillo entonces tenemos uno empieza a hacer un análisis de todos los atractivos que tiene la ciudad de Santa Fe vinculados a la historia y la cultura y tenemos cosas muy lindas y muy atractivas para que cualquier argentino se pueda sentir motivado de venir a la ciudad y en este momento y en este momento también están trabajando junto con la provincia en esta en esta preapertura digamos de alguna forma de la actividad turística dentro de la provincia pero también dentro de la misma ciudad sí nosotros con la provincia venimos trabajando y al igual que con el sector privado lo que es son los el armado de todos los protocolos para asegurar que cuando el turismo vuelva a la ciudad de Santa Fe se sientan seguros de que tenemos todos los los mecanismos y procedimientos listos para recibirlos de la mejor manera y desde la ciudad de Santa Fe desarrollamos una propuesta que se denomina Santa Fe Capital para los santafesinos que pretende buscar a a los residentes en la provincia que hay muchos santafesinos que viven en el norte o en el sur de la provincia que no conocen la ciudad de Santa Fe o que han venido a hacer un trámite pero no la han recorrido con ojos de turista entonces Santa Fe Capital para los santafesinos plantea eso una posibilidad de venir un fin de semana a la ciudad de Santa Fe y recorrer estos lugares que te mencionaba anteriormente recorrer también obviamente la laguna Setúbal que es un espejo de agua bellísimo que tenemos en la ciudad esto que hablamos siempre cuando uno habla con otros colegas de decir que la ciudad de Santa Fe en 15 minutos pasas del centro a la laguna o del centro al casco histórico o sea es una ciudad caminable muy linda para disfrutar tiene bulevares hermosos tiene una costanera maravillosa también que tiene todos los servicios de infraestructura entonces entendemos que la ciudad tiene una enorme posibilidad pensando en la post pandemia para posicionarse como un destino turístico importante en el país y otro dato que realmente es muy interesante y que ha ponderado siempre a Santa Fe es el tema el tema gastronómico con un montón de productos es una son referencias a nivel nacional la experiencia gastronómica que ofrece Santa Fe sin duda es reconocida y es muy tradicional en cuanto a la cerveza fundamentalmente somos un polo cervecero a nivel país también con el auge de la cerveza artesanal tenemos la particularidad y algo que nos hace únicos que tenemos una fábrica cervecera una industria cervecera que es la cervecería Santa Fe que tiene un cerveceducto que es un caño que cruza desde la planta industrial al patio de la cervecería que es un comedor muy lindo muy pintoresco que tiene la ciudad y abastece de cerveza directamente al vaso de los comensales entonces directamente estás tomando la cerveza que se está fabricando la estás tomando ahí en el restaurante entonces es un atractivo excepcional y después toda la propuesta que tiene que ver con el pescado de río la ciudad también tiene una tradición en diferentes lugares que tienen quizás muchos años y otros también nuevos que te muestran y te posibilitan degustar la gastronomía de una manera distinta la gastronomía de río y por supuesto también algo que nos caracteriza y nos da un ADN de santas vecinos es el alfajor santas vecino que también es un gran diferencial y un gran atractivo que tenemos entonces yo enumerándote estas cosas digo estoy cada vez más convencido que la ciudad puede ofrecer a cualquier persona que venga un abanico enorme de posibilidades naturales culturales gastronómicas recreativas tenemos un complejo de shopping con casino también para disfrutar de actividades vinculadas a los paseos comerciales es una ciudad muy completa en ese sentido y en referencia con eso también está la posibilidad de turismo social que vienen desarrollando y es una muy buena manera de que todos los sectores puedan disfrutar del turismo en Santa Fe sí y eso es una premisa y una indicación del intendente Emilio Jatón que lo primero que nos pidió es que aseguremos ese modelo de desarrollo turístico que contemple al turismo social más que nada para eliminar todas las barreras psicológicas económicas y culturales que impiden a los propios santas vecinos disfrutar de la ciudad entonces lugares por los que han transitado cientos o miles de veces y que nunca se detuvieron a pensar qué relato existía detrás de cada uno de esos atractivos o cuál es el potencial que tiene y cuando de golpe o de repente cuando viene un turista y escuchan dice che qué bueno no sabía que esto había estado vinculado a la constitución no sabía que acá estuvo Bergoglio viviendo durante dos años o no sabía que acá ahí tenemos un paseo de los justos que es un paseo para homenajear a todas las personas que estuvieron involucradas salvando judíos perseguidos durante la segunda guerra mundial entonces uno empieza a rescatar esos relatos y se da cuenta de que la ciudad tiene mucho para mostrar pero es clave que el santafesino también tenga la posibilidad de disfrutarla y por eso es que nosotros estamos impulsando con mucha fuerza lo que es el turismo social totalmente y hay un dato que me parece interesante en cuanto al desarrollo también de destinos en referencia al turismo para familias al turismo para que cada uno de los integrantes de la familia pueda disfrutar alguno de ellos para los adultos hemos estado nombrando en esta charla pero fundamentalmente para niños ¿qué propuestas hay en este sentido? Bueno la ciudad de Santa Fe tiene particularmente desarrollado en los últimos años una serie de espacios culturales de uso gratuito para santafesinos y para cualquier turista que venga que son disfrutables para niños y niñas de todas las edades y que fundamentalmente tienen la particularidad de estar ubicados en espacios de la ciudad que tienen también gastronomía cerca o sea que por ahí la mamá y el papá pueden estar disfrutando de un espacio gastronómico y de repente pueden dejar a los niños disfrutando de un espacio cultural se me viene a la cabeza el molino franchino que es la fábrica cultural la redonda que es otro espacio también de creatividad y de innovación todo esto que te estoy hablando está en un radio de 15 a 20 cuadras del casco céntrico de la ciudad o sea todas zonas que se puede llegar fácilmente si una familia está en vehículo particular y hasta si se animan y tienen ganas de caminar y recorrer la ciudad a pie también lo pueden disfrutar sin ningún tipo de problema y eso es gratuito lo mismo que las visitas a la fábrica de la cervecería de Santa Fe son gratuitas la manzana jesuítica tiene acceso libre y gratuito o sea es una ciudad que en ese sentido tiene una fuerte impronta social pero con un enorme atractivo porque en la mayoría de los lugares del mundo estas cosas por ahí tienen hay que pagar una entrada o son costosas bueno la ciudad de Santa Fe son gratuitas entonces escuchamos a Franco Barone presidente del ente de turismo de la ciudad de Santa Fe con esta muy buena propuesta que tiene la ciudad a nivel turístico nos vamos no nos quedó más tiempo nos vamos hasta la semana que viene próximo miércoles como siempre en producción Luciana Peruso la productorita Sophie Simone Luis Loza Marcelo Galucci mi nombre es Francisco Simone nos encontramos la próxima semana Gerardo nos puso al aire gracias chau